Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que toditos se encuentren súper bien Hoy les vengo con este tutorial de maquillaje súper sencillo Un maquillaje para el día Sé cuánto a ustedes les gusta este tipo de vídeos que no son tan elaborados Y sobre todo los maquillajes que sean más sencillos Más ponibles para lo que es el día a día Así que si quieres ver cómo hice este maquillaje Que la verdad se ve como si no llevara casi nada Pero sí tengo el rostro trabajado de una manera un poco más simple Y aplicando sobre todo menos productos Entonces te invito a que te quedes ahí y sigan mirando Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un videíto nuevo Ahora sí, vamos a comenzar Música Tengo las cejas hechas Estoy haciendo las cejas de una manera un poquito diferente Ya no estoy utilizando lápiz Porque si ven tengo en el canal dos vídeos de cómo me hago las cejas Pero ahora estoy como un poco actualizando Así que más adelante tal vez les haga un vídeo actualización De cómo me hago las cejas Pero ustedes la van a hacer como a ustedes mejor les guste Si la quieren un poco más marcada Si la quieren menos marcada Depende también la cantidad de cabellito que tengas en las cejas, etc. De ahí vamos a pasar a hidratar los labios Que es muy importante Sobre todo aquí que ya hace mucho frío Esto es muy importante para que los labios no se cuarteen Ni estén resecos Yo soy de piel grasa así que voy a utilizar una prebase Que sea matificante Aunque ahora hace friadad No la voy a utilizar en todo el rostro Pero sobre todo esta prebase de NYX No la recomiendo que la usen en todo el rostro Porque es súper mate La voy a aplicar aquí en los dedos E incluso es difícil a que salga Con la yema de los dedos voy a masajearla Y luego la voy a poner en mi zona T Que es mi zona más grasosa Impregnando el producto en la piel Soy una fanática de las bases de alta cobertura Porque como ven tengo algunas que otras manchitas En el rostro que cubrir Así que esta es una base buenísima Y de alta cobertura Esta es de Becca Voy a aplicar una y dos Bueno es que casi una pompa Porque no lo hice hasta el final Y con esto voy a cubrir prácticamente todo el rostro Comienzo sobre todo por esta área Que es donde tengo más manchitas La frente la dejo de última Porque ahí tengo esa área súper limpia Y con una brocha voy a ir dando toquecitos Jalando un poco lo que es la base hacia abajo Y luego voy a ir dando toquecitos con la misma Y miren que rápido cubre Y la verdad que es una base que me encanta No es así tanto tanto para piel grasa Porque a mi me dura como entre unas 4 o 5 horas La piel mate Pero lo que es la cobertura me fascina Pero bueno si la puedes utilizar como una prebase Que sea bien bien mate Si te va a durar bastante Y más ahora en esta temporada que no hace tanto calor El poco que va quedando en la misma brocha Lo voy a aplicar en la frente Porque como ustedes pueden ver No tengo manchitas en la frente Gracias, adiós Así que voy a aplicar un poco de producto acá Vieron que con lo único que apliqué En la brocha con eso Cubrí absolutamente todo el rostro Y cuando yo quiero que un maquillaje Sea así rápido Yo me voy directamente a las bases de alta cobertura No le tengan miedo cuando digan Que son bases de alta cobertura Porque es bueno que sean de alta cobertura Sobre todo si tienes imperfecciones que cubrir Porque vas a utilizar muy poquito producto Y te va a cubrir absolutamente todo rapidísimo Lo voy a bajar un poquitico hasta esta zona de acá del cuello Y sin poner producto adicional Como pueden ver ahí ya cubrí todo el rostro Y no me siento la base en la piel En la frente prácticamente como si no tuviera nada de producto Por eso les digo que no le tengan miedo cuando dices alta cobertura Porque vas a aplicar poquito Una capa bien ligera La cual te va a cubrir absolutamente todo Cambio, si hubiera utilizado una base que no fuera tan de alta cobertura Como tengo manchitas oscuras tenía que poner y poner y poner producto Entonces si me hubiera sentido la cara bien cargada Ahora voy a pasar al corrector Estoy acabada de levantar así que quiero que esta área de aquí Tenga un poco de iluminación Que para eso voy a utilizar este corrector de Colourpop Este es el No Fighters Concealer en el tono Dark 46 El tono de la base de Becca Que se me olvidó decirle es el tono Sienna Pero siempre les dejo todo escrito en pantalla Y en la cajita de información Voy a aplicar tanto corrector Simplemente voy a aplicar un poquito en esta área Esta tal vez un poco la manera incorrecta de hacerlo Porque el corrector no se pone así Sino más bien lo vamos a tener que poner en forma de triángulo Pero lo voy a difuminar hacia abajo Entonces eso va a hacer que se forme como un poco de triángulo Lo voy a poner también un poquito en estas zonas altas del rostro Y muy poquito aquí en la frente Vieron que apliqué muy poquito Y simplemente quiero conseguir un poco de iluminación Lo voy a difuminar con esta brocha que es como forma de triángulo Esta es de Sigma y es la Ichi Kabuki En el número F87 Y con esta voy a ir dando toquecito Y lo voy a jalar un poco hacia abajo Y de esta manera va a ir creando como si fuera una especie de triángulo Sin tener tanta carga de producto en esta zona Y que a la vez me dé un poco de iluminación Y con la brochita voy a ir dando toquecito Y difuminando muy bien el producto Listo, se difumina súper rápido Y ustedes ahí pueden ver la diferencia Ya esta área se ve más despierta Incluso con iluminación Paso a difuminar las otras zonas altas del rostro Donde también tengo el producto Y como les digo, como es por la mañana Quieres verte despierta No quieres verte así con la cara toda dormida No es necesario que apliques tantas capas Ni que apliques tanto producto El corrector para mí es muy importante sellarlo Así que para eso voy a usar este producto De la marca L.A.G.E Con una brochita pequeña voy a tomar un poco De este polvo de acá Y con él voy a sellar lo que es el corrector Miramos hacia arriba Para así poder subir lo que es esta zona Y que la brochita entre muy bien en esta área Donde tenemos los pliegues Y que el polvo también selle muy bien esto aquí Para que entonces el corrector no se concentre en esa zona Ni que se marquen tanto los pliegues Lo mismo vamos a hacer en esta área Miramos hacia arriba No es necesario que mires un espejo Ya tú tocando sabes en dónde está esa área Y entonces vas a aplicar un poquitico de polvo Y sellar muy bien el corrector Este ahora es un paso opcional Puedes aplicar un poquitico de polvo Y sellar lo que es la base de maquillaje Sobre todo si eres de piel grasa Te recomiendo que lo hagas Para que así la base te dure bastantes horas Sin que se te ponga la cara toda grasosa Si eres de piel seca Lo puedes dejar así Para dar un aspecto un poco más luminoso Yo como soy de piel grasa Voy a aplicar una ligera capa Voy a usar lo que es este producto Que en realidad es un bronceador Pero es para pieles claras Como es completamente mate No tiene nada de brillo Y el tono se parece mucho a mi tono de piel Lo uso como polvo Simplemente una ligera capa Fíjense que no voy ni a poner más producto Nada más que toque un poquito Con lo que es la brocha Y con esto voy a dar toquecitos Y sellar muy bien lo que es la base Que de hecho esta base de beca Tiene un acabado semi mate No es que sea mate reseca Pero tampoco es luminosa Se seca muy bonita en la piel Sin dejarte un aspecto Como la cara así como acartonada Ahora voy a usar lo que es este producto De Milani Que es un polvo Pero lo utilizo como bronceador Ustedes saben que yo lo mezclo todo Pero lo que pasa Es que este es completamente mate Y es un poco más oscuro Que mi tono de piel Y para lo que quiero utilizarlo O para lo que quiero hacer ahora Me va perfecto Así que voy a tomar un poquito De producto con la brocha Retiro lo que es un poco el exceso Y con este voy a crear Un poco de bronceado Este para mi Siento que es un paso importante Porque una vez que ya tienes aplicada La base Polvos Correctores Aunque hayas aplicado Una fina y ligera capa Como es este caso Lo importante es que te des Un poquitico de bronceado Para que así el rostro No se te vea tan plano Y así le vas a devolver Un poco Lo que es la calidez Al rostro Entonces nada más Que voy a aplicar Un poquitico En todas estas áreas Y así automáticamente Le devuelvo un poco La calidez No voy a perfilar Ni incluso la nariz Que ustedes saben Que en mis tutoriales De maquillaje Como un poco más cargado Si lo hago Aquí nada más Voy a estar bronceando En lo que es esta zona Para dar un poco De color al rostro Voy a utilizar Un poquito de este rubor Este es de la marca Lumene Pero es un rubor Súper natural Se ve bien bonito En la piel Y bastante natural Nada cargado Así que voy a tomar Un poco con la brocha Y lo voy a poner En mis mejillas Voy a sonreír Voy a aplicar el producto Así como a toquecitos Y a la vez Lo subo Y voy difuminando Toda esta área Como una forma Un poco diagonal Eso va a hacer Que el rostro Se vea como un poco Más levantado Y que no nos veamos Así tan dormidas Sobre todo si es por la mañana Así que lo vamos a poner Muy bien en las mejillas Y difuminamos hacia atrás Ustedes saben Que yo soy la loquita De los iluminadores Pero en el día de hoy Voy a tener un poco De control Voy a utilizar Este iluminador De acá Que es de la marca Avon Pero este es un Iluminador en barra Ojo Este es más recomendable Para pieles secas Porque los iluminadores En crema Son más recomendables Para pieles secas Pero yo nada más Quiero un poquitito Levemente de iluminación En los pómulos Para pieles grasas Son más recomendables Los iluminadores compactos Iluminadores en polvo Que se ve así Y es en el tono Rose gold Lo voy a poner A toquecito En lo que es Esta parte del pómulo Exactamente donde tenemos El huesito Tú vas a ir dando Toquecito Y vas a sentir Que ahí está El huesito Y le va a dar Levemente Una iluminación Algo muy 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 ligero Luego con el dedo Puedes aplicarlo así O difuminar un poco Para que no quede Tan marcado Pero incluso Aplicándolo así Nada más A toquecito Queda súper lindo No es necesario Difuminar con el dedo Y se puede ver Ahí en cámara El reflejo Que da un poquito De iluminación Pero sin ser tan El ataque de la croqueta Que ustedes saben Que yo no puedo Con eso Pero bueno Voy a tener mano ligera Voy a poner un poquitito En lo que es la punta De la nariz Y con el dedo Doy toquecito Lo mismo voy a hacer En lo que es El arco de cupido Y con el dedo Doy toquecito Y listo Ahí tengo Un poquitito De iluminación Pero sin que se vea Tan exagerado Me encanta Los ojos Super fácil No voy a hacer Prácticamente Nada del otro mundo Si ya tienes Las cejas Hechas Y también Te perfilas Las cejas Con un poco De corrector Como es mi caso Ya esta área De aquí Se ve iluminada Tal vez con eso Ya sería suficiente Si no te perfilas Las cejas Entonces trata De aplicar Un poquitico De una sombra Mate De un tono Vainilla Clarito Para dar un poco De iluminación En esa área Lo que voy a hacer Es usar Este mismo polvo Que usamos Como bronceador Y con una brochita Para difuminar Voy a tomar Un poco de producto Sacudimos Y este lo vamos A poner En el párpado Sobre todo Lo vamos a poner Como si fuera Un tono de transición En esta área De acá En donde tenemos La cuenca Y vamos a ir Difuminando Haciendo movimientos De pequeños círculos Y también movimientos De limpia Para brisas Haciendo esto Le vamos a dar Un poco de dimensión A los ojos A esta área De los párpados Así como si Hubiéramos aplicado Una sombra Un poco más oscura Pero nada más Que vamos a aplicar Un poquitico Del bronceador Luego con el poco Que queda en la brocha Vamos a difuminar Muy bien En lo que es Esta parte interna Y todo el párpado móvil Seguimos difuminando También en lo que es El área de la cuenca Y listo Así lo voy a dejar No se nota Tanto la diferencia Pero si apliqué Y hice un poco También de dimensión En esta área Como máscara de pestañas Voy a utilizar Esta de la marca Too Faced Esta es la Better Than Sex Esta es una máscara Que me encanta Realmente siento Que hace unas pestañas Súper grandes Yo no soy muy exigente Con las máscaras De pestañas Como siempre les he dicho Bill Cualquiera me viene bien Pero esta la verdad Es que hace la diferencia Y en muchas ocasiones Cuando me dicen Mari Esas pestañas Tuyas Que máscara Estás usando Lo más probable Es que sea esta De Too Faced Es que es excelente Si es un poquitico Cara en comparación Con máscaras De Maybelline L'Oreal Etcétera Pero el trabajo Que da Wow A mi me encanta Me encanta Me encanta Yo no creía Realmente todo Lo que decía Hasta que la probé Voy a aplicar Muy bien Una capa Espero que se seque Un poquito Porque ese es el truco Y entonces Aplico luego Otra capa El día que no vaya Tal vez a utilizar Pestañas postiza Como es el caso De hoy Y así que las pestañas Se vean más largas Y con un poco Más de volumen Aquí también Aplique un poquito De máscara de pestañas En mis pestañas inferiores Como se pueden dar cuenta No he aplicado nada En la línea de agua Ni un lápiz Así que lo voy a dejar así Voy a tomar El mismo iluminador En barra Y con una brochita Pequeña Voy a tomar Un poquitito Del producto Y este lo voy a poner En el lagrimal Para dar un toque de luz Simplemente En esta zona Pero muy poquito No sé si ahí Pueden llegar a notar La diferencia Se ve muy poco Pero así Se ve un poquito Iluminado Lo voy a poner también En el otro ojo Para que le dé Un toque de luz Y así los ojos Se vean como Más despiertos Simplemente Un poquito Los labios Los voy a dejar Super neutros Para eso voy a utilizar Un gloss Un brillo labial Este es de Urban Decay Y es en el tono Fuel Estos brillos de Urban Decay Me encanta Porque tienen ese efecto Frío en los labios Y hacen como Que los labios Se te vean Un poco más Voluminosos Huelen Y saben a menta Con un poquitito Ahí poquito De vainilla No es que están Deliciosos Así que lo apliqué En los labios Como vieron al principio Tal vez se veía Un poco más blanco Pero luego se va Neutralizando Con el tono De mis labios Y luego Voy a hacer este movimiento Y listo Así se ve Bastante Bastante Natural Y con un toquecito Los labios Así como de brillo Y bueno mis amores Como vieron Este fue el resultado final Y el paso a paso A este maquillaje La verdad que Bastante simple Y sencillo Para el día a día Como vieron Si trabajé la piel Como les dije Ustedes pueden omitir O poner productos Según como ustedes quieran Para mí es un maquillaje Súper fácil Que lo puedo hacer máximo En unos no sé 15 minutos Ya estoy completamente lista Lo único que en este video Hablé más con ustedes Porque si no Hubiera terminado Súper rápido La verdad Es un maquillaje Donde utilicé Pocos productos Y productos que sé Que me funcionan rápido Y como yo quiero Para esos días Que tal vez puede estar así Súper rápido Que quiero irme rapidísimo Y sobre todo Que estoy acabada De levantar Para que el rostro Se vea más fresco Que se vea bonito Y que no se vea así Como la cara Y la piel Súper dormida Este fue el paso a paso Espero les haya gustado Muchísimo De que ustedes Lo pongan en práctica Porque la verdad Esto no tiene nada De ciencia Es súper súper fácil Yo les mando Un beso súper grande Como siempre Todos los productos Estarán escritos En la cajita De información Y mis amores Nos estaremos viendo En un próximo video Los quiero mucho